Aquí te entrego tus cartas Me las mandaste pedir Al cabo solo me sirven Para hacerme más sufrir Si ya estoy desengañado Que tu amor no es para mí Ya te entregué los papeles Adjunto con mi pasión Más los besos que me distes No tienen devolución Porque quedaron sellados Dentro de mi corazón Entre tú y yo terminamos Al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino Ya te entregué los papeles Adjunto con mi pasión Más los besos que me distes No tienen devolución Porque quedaron sellados Porque quedaron sellados Dentro de mi corazón Entre tú y yo terminamos Al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino Me alegro no hay nada perdido Para corridos el norte De Reinos hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte De ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, fueron varios los cobardes A sangre fría y mansalva, ha muerto Gumaro Vázquez De ese penal de la Loma Un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia, un cabrón le puso el dedo Por miedo que le tenían, querían quitarlo del medio Y esos si son hombres compa Y arriba el norte En Reinos a lo mataron, por miedo dice la gente Y donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, en una forma cobarde También los rinches texanos, a Gumaro conocieron Las grandes bandas de narcos, a su cabeza pusieron En dólares un buen precio, a muerte lo sentenciaron Adiós Rivera del Bravo Cantando ya me despido Ya mataron a Gumaro, ya pueden andar tranquilos Los rinches del otro lado Y todos sus enemigos Porque te marchas bien Prende mi vida Prenda de mi alma Porque te vas Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Nunca me olvides Nunca me olvides, prieta del alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estés triste Piensa en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino que nos separa Tal vez mi amor, ya de tanto sufrir Tal vez mi suerte será llorar Tal vez mi suerte será llorar Destino cruel Destino cruel Destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar Ni tomando licor Ni tomando licor Me gusta cantar corridos Me gusta cantar corridos que tengan buena tonada Y más si son de valientes los canto con toda el alma Como este que le compuse Al güerito Alonso Parra Al güerito Alonso Parra Al güerito Alonso Parra Nativo de Mexicali 100% Cachanilla Como es un plebe de arranque Le temen los policías Su escuadra 45 En la cintura le brilla Le gusta escuchar corridos Con un conjunto norteño Dice que sus enemigos ninguno le quita el sueño Toquen Lamberto Quintero Y el corrido del Moreño Y ahí te va Loncillo Arriba Mexicali compita En Juliacán Sinaloa dejó una cuenta con saldo Tuvo que tronar su escuadra Tuvo que tronar su escuadra Y varios muertos quedaron Se dijo que Alonso Parra Dejó el gobierno enlutado Presidio de Culiacán Una prisión respetada También tuviste de huésped al güerito Alonso Parra Pero lo dejaron libre Con dinero lo arreglaba Ya me estaba despidiendo Pero algo se me olvidaba Decirle a sus enemigos Cuídense de Alonso Parra Y que mejor no le busquen Porque el de sangre muy brava No sé si me va No sé si me quedas No sé si me quedas Morena, morena encantadora, regálame un besito, porque me voy ahora Morena, morenita, morena de ojos negros, regálame un besito, siquiera pa' recuerdo Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Me voy, me voy, prieta, pero vuelvo por ti, chiquita Si un día en el camino me llegan a matar, con un tierno suspiro te mandaré a avisar Si un día en el camino me matan de un balazo, con un tierno suspiro te mandaré a un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Estado de Sinaloa Tú tienes muchos valientes, con gusto vengo a cantarte Porque eres tierra de jefes, de gente muy importante que no le teme a la muerte Desde la sierra a la costa se han dado hombres verdaderos Como Pedrito Avilés, Don Neto y Caro Quintero Pedrito se encuentra muerto, Neto y Rafa prisioneros Ha sido feliz Gallardo, uno de los grandes jefes Primero él entró a Colombia, controlando los carteres También eres sinaloense, hombre de muchos poderes Pero cayó prisioneros Y eso provocó una guerra Para controlar las plazas del centro y de la frontera Y aunque repartió la carne, no se conforman las fieras Y ahí te va mi fosil, arriba mi Sinaloa Los hermanos Arellano, el Chapo y el Güero Palma Han peleado a sangre y fuego por Jalisco y por Tijuana Todos son de Sinaloa y también saben jugarla Otros jefes importantes son Balta Díaz y El Mayo Miguel Caroy, El Azul, Carrillo Fuentes Amado Aquel señor de los cielos que fuera tan respetado También el jefe de jefes, Arturo el de Culiacán Astuto y escurridizo, valiente a Cartacabán El famoso cochiloco, tú eres la tierra natal Mi linda tierra de jefes Cantando ya me despido Que me disculpen aquellos que no nombré en el corrido Pero siéntanse orgullosos, si en Sinaloa han nacido Yo no voy a la izquierda Yo no voy a la izquierda Aguilar a Feyeno Silputando a los cielos Yo no voy a la izquierda Yo no voy a la izquierda Ni mi que quisiera Te vas a la izquierda Por el tiempo Y tú eres tú Así que te vas a la izquierda Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque ya he visto Que no he de tener Tu amor Y ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sufriré con mi dolor Yo sé que tú No podrás amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme de tu lado Aunque sin verte Para mí será lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Porque te adora Con locura el corazón Bésame y toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De pasión Música Música Pero si tú jamás has de darme un beso Y si mi sueño no se vuelve realidad Aunque esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Y en mi delirio lloraré en mi soledad Las acciones de valientes se dicen en los corridos Como el que voy a cantarles a mis dos grandes amigos Por culpa del contrabando los apresaron los gringos El Parrita de Santiago y Rodríguez de Durango Fue una cárcel de Arizona donde estaban procesados Una prisión muy segura pero de ahí se les fugaron Con perros los persiguieron pero no los alcanzaron Porque un carro en el desierto ya los había levantado Los perros y los cherifes todo el polvo se tragaron Y ahí le va paisa don Eladio Pa' que se acuerde de su paisa y arriba Durango oiga Claro que sí De las prisiones gabachas Muy poquitos se han fugado Hay que tenerlos bien puestos y usarlos si es necesario Porque el Parrita y Rodríguez de los gringos se burlaron Por las fronteras del norte los güeritos los buscaban Los querían extraditar pero no los encontraban Mientras que allá en Juliacán dos hombres se festejaban La historia fue verdadera tengo la prueba en la mano El Parrita ya murió pero queda el de Durango Ahora vive en California De la ley se anda burlando Para que te andas alborotando si estoy casado por buena ley Para que te andas alborotando si estoy casado por buena ley Puedo quererte de vez en cuando Puedo quererte de vez en cuando No más no exijas todo el querer En otros tiempos fue diferente Me di contigo mi resbalón Pero ahora tengo ya mis pendientes Pues ya ni modo de andar con dos Tienes la culpa Tienes la culpa tu me dejaste Pues yo te di la oportunidad Cuando te quise me abandonaste Y ahora que quieres estar de allá En esta vida todo se paga Y ni una deuda se ha de escapar Mientras el mundo rodando vaya Todas las cuentas se han de ajustar Ya no te sigas alborotando Ya no te sigas alborotando Que estoy casado por buena ley Ahora hay de verte de vez en cuando No más no exijas todo el querer En otros tiempos fue diferente Me di contigo mi resbalón Pero ahora tengo ya mis pendientes Pues ya ni modo de andar con dos En otros tiemposon En la hacienda Mirasoles, estado de Nuevo León Era Francisco Reséndiz, de los peones el mejor Juan se casó con Rosita, flor que el patrón deshojaba Y con su amor sin malicia, como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticias, y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita, en brazos de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano ofendido Dio un machetazo y rodaron, dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron en pedazos confundidos Y eso le pasa a todas las ingratas Juan se peló pa' la sierra y dejo escrito este relato Ya Juan Francisco no existe, ahora cuídense del gato Se convirtió en el azote de las haciendas más ricas Y a sus dueños les robaban joyas, dinero y sus hijas La policía y federales y la rural lo buscaban Y tan sagaz era el gato, que a ellos mismos les robaban Por sus hazañas sin cuenta De hacendados enemigos El gato se hizo leyenda, porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto o si volvió al buen camino Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes y herido su corazón El viejo y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de las canas en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus quejas En sus manos una UCI y en la cintura una escuadra Música Fueron sus fieles amigas Donde quiera que él andaba Yobardo Beltrán su nombre Yobardo Beltrán su nombre Por el balí lo apodaban Música Liviano con la pistola Siempre traía buenas armas Música Cuando cobraba las cuentas la UCI no más bramaba Para jalarle al gatillo Música La mano no le temblaba Música Por la Sierra Cozalteca Música Traficaba con la hierba Música Con billetes el gobierno deja libres las veredas Cuando hay pagades por medio Música Música No hay nadie que te detenga Música Un comandante corrupto con el que estaba arreglado Música Se quiso pasar de vivo Bajándole un contrabando Pero nunca se dio cuenta Música Que el balí lo había bloqueado Música Muy tranquilo el comandante Por cosas las se paseaba Música Jamás pensó que ese día la muerte lo visitara Recibió cuarenta tiros Recibió cuarenta tiros Música Que Leobardo le mandaba Música Pero los hombres valientes Música Tienen marcada su raya Música Música La escolta del comandante Le contestó con metralla Leobardo murió peleando Música Música Pero la cuenta cobraba Música Haz que suene salir a mi hermano Haz que lloren las cuerdas sus quejas Acompaña mi canto paisano Porque voy a contarte mis penas Música Este pobre bohemio que miran Trobador de cantina en cantina Que llorando les cuenta su vida Y con llanto les cuenta sus cuitas Música Mil amor estuve en mi camino Y el dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambio mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido Música Y ahí te va mi Mexicali En mi pueblo dejé yo a mis padres Y a mi novia que tanto adoraba A vagar yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Música Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres encontré la tumba Y a mi novia la encontré casada Música Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Trobador de cantina en cantina Que así pienso pasarme los años Y entre copas contarles mi vida Música 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 Música